Con la selección de Dinamarca, primera rival de Perú en la Copa del Mundo. La huella de Dinamarca en la historia de los mundiales queda marcada por México 86. Más allá que se fue goleada ante España, dejó una muy buena impresión de fútbol a ras del piso, en velocidad, de toque en primera, de elaboración, de vértigo. Fue campeón a Dinamarca en la Eurocopa del 92 en Suecia, increíblemente había quedado fuera, pero ante la suspensión de Yugoslavia por los problemas de la guerra de los Balcanes, Dinamarca, que había quedado fuera, convocó a sus jugadores que estaban de vacaciones y terminó saliendo campeona de Europa. ¿Cuáles son las fortalezas de hoy del elenco danés? Aquí está la nota. No se trata de la gran selección que llegó en silencio a México 1986 y terminó deslumbrando al mundo con futbolistas como Mijael Laudrup y Peter Eljaer Larsen. Dinamarca es hoy una selección con pocas figuras, pero que no deja de ser un muy buen equipo. Christian Eriksen es su principal jugador. Con 26 años, brilla en el Tottenham del fútbol inglés y fue fundamental en la clasificación de Dinamarca-Rusia 2018 al anotar tres goles en el partido que cerró el repechaje ante Irlanda. Su técnico, el noruego Agh Haredey, apuesta por un equipo equilibrado en defensa y contundente en ataque. Los daneses fueron el equipo que menos goles recibió en el grupo E de la eliminatoria europea con apenas ocho goles en diez juegos y tienen en el golero Kasper Smeichel, hijo y heredero del gran Peter Smeichel, recordado arquero danés, con más presencias en su selección. En el ataque también se destaca la fortaleza de los delanteros Nicolai Jorgensen del Feyenoord de Holanda y Niklas Bender del Rosenborg de Noruega. Estos, junto a Andreas Cornelio del Atalanta de Italia y pionesisto del Celta de España, conforman un ataque de respeto que Perú intentará controlar en el Mundial. Una diferencia se puede marcar por los técnicos. El actual es un técnico equilibrado, digamos más bien defensivo, cauteloso, que tiene vértigo para salir de posiciones defensivas al ataque en contragolpe. El técnico de México, 86 para Dinamarca, era el alemán Sepiontek, muy ofensivo, audaz, digamos lanzaba el equipo hacia adelante, jugaba a la chique en campo rival y tenía una serie de características distintas. Vamos a ver cómo le va a Dinamarca en esta Copa del Mundo. Vamos a ver.